Se te hace agua la boca, si mis manos te tocan Ya estamos ya una copa, de quedarnos sin ropa Tus panties dicen que hace calor, que ya sabe tu labio le coge el sabor Tu cuerpo me tiene de mal en peor, con ropa que actura, desnuda mejor Dime si te quedas después que termine, dime que lo que tienes que hacer es que alucine Y si es la última vez, vamos a dejarlo todo, no ardes pa' después Y si es la última vez, voy a comerte todo pa' que me recuerdes Oh yeah, que no nos cana la timidez, fíjate y bailemos con fluidez Tienes mi atención en la habitación, retando mi imaginación Y yo quiero llevarte, pa' donde no digas que no pa' desnudarte Con mi boca recorriendo tus partes íntimas, ya te vi en la cama pidiéndome Dime si te quedas después que termine, dime que lo que tienes que hacer es que alucine Y si es la última vez, vamos a dejarlo todo, no ardes pa' después Y si es la última vez, voy a comerte todo pa' que me recuerdes Se te hace agua la boca, si mis manos te tocan Ya estamos ya una copa, de quedarnos sin ropa Tus panties dicen que hace calor, que hayan sabe en tu labio, le coge el sabor Tu cuerpo me tiene de mal en peor, con ropa te actúra, desnuda mejor Dime si te quedas después que termine, dime que lo que tienes que hacer es que alucine Y si es la última vez, vamos a dejarlo todo, no ardes pa' después Y si es la última vez, voy a comerte todo pa' que me recuerdes Andi Rivera, dímelo Maya, Mike Full, Electric on the beat, yeah Miquel Ascensa, Sinatra, Juan, Casta Y si es la última vez, vamos a dejarlo todo, no ardes pa' después